1, 2, 3, 4, 5, 6 Verso 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 Interrude 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 Instrumental Bueno 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 Fuente fuerte Bueno Bueno Salida Coro suave Tú bendices al que llora Y le das restauración Del enfermo y angustiado Eres el amor Si tu reino es de los niños Ven y dame a mi Jesús Que salve Final Final Inocente Para ti Spirit Stay You To